No lo niegues, recurres a él siempre que has tenido un mal día y quieres olvidarte de lo horrible que es tu vida. Y no me estoy refiriendo a tu consolador pinche cochino, me refiero a la plataforma más grande de streaming en el mundo, Netflix. Y porque ya es miércoles y ya va siendo hora de que pienses qué harás con tu solitaria vida este fin de semana, aquí están las 10 cosas que no sabías de Netflix para que tengas sobre qué charlar y no solamente hables de monos chinos o tu colección de funkos. El autoplay ha sido todo un éxito con las series. Más del 70% de usuarios se han vuelto adictos gracias a esto. Ven hasta 5 capítulos en una sentada justo cuando dijeron que tenían un chingo de cosas que hacer, como estudiar para su examen final, hacer la propuesta para el cliente y justo cuando dijiste que estabas con tu prima pero estabas con otra. En 1997 los pendejos de Blockbuster tuvieron la brillante idea de cobrarle 40 dólares a Reed Hastings por una copia de Apolo 13 que entregó tarde. Y ahí fue cuando dijo, estaría verga a fundar Netflix. Example Show fue la primera película subida en la plataforma, creada para inspeccionar frames de películas estándar. De hecho, aún puedes encontrarla si accedes a la versión gringa, pero nadie hace eso. Ah sí, todo el mundo hace eso. Latino América es el mercado de mayor expansión en el mundo y es obvio, nos mama ver telenovelas. Pero ahora las hemos suplantado con series y la vida es mucho mejor, supongo. Dicho esto, aquí les van unos datos. Chile y Paraguay son los que más han visto Breaking Bad. The Wonder Gears lidera en Perú. En Ecuador y en Costa Rica aman a los zombies y The Walking Dead es la ganadora ahí. Pero en República Dominicana tienen el mismo gusto que yo y les mama sensei. Y en Venezuela... ¿En Venezuela todavía les queda Netflix? En Venezuela... Sí, en Venezuela. Bueno, ahí ganó Pablo Escobar. Y en México ganaron las Aparicio, pendejos. No les... Ay, no, no. Es que güey, qué pedo que venga... Es que eso sí me sorprendió leerlo, güey. Qué pedo, no mamen. Tienen Netflix y siguen viendo novelas. Sin embargo, si hablamos de las series más vistas en el mundo, debemos de mencionar una ganadora. Y la ganadora, como la serie más vista de Netflix en el mundo es... ¡Breaking Bad! ¡Aplausos! ¡Bravo! Muy bien. ¡Bravo! ¡Qué padre! Sí. ¿Quieres algo de comer? Sí, vamos a ver unos tacos de la esquina. ¿Alguna vez deseaste que te pagaran por ver series en Netflix? Pues la plataforma ha lanzado vacantes para el puesto de Analista Editorial, que se trata básicamente de ver contenidos, series, películas, documentales, hasta que tu cerebro explote. Hasta la fecha, Netflix ha producido 66 materiales originales, entre las cuales incluyen películas, series, documentales y un chingo de contenido más. Tras el berrinche de Hastings, en 1997, tras la exagerada multa de Blockbuster, Netflix nació como un servicio de renta de DVDs. Y precisamente fue Blockbuster, si alguien lo recuerda todavía, quien rechazó más de una vez las ofertas para comprar Netflix. Al momento de la oferta, solo pedían 50 millones de dólares. Hoy Netflix vale la cantidad de 20 mil millones de dólares. ¿La cagaste Blockbuster? Y por si traían el pendiente son China, Siria y Corea del Norte, los únicos países que no cuentan con la oportunidad de aplicar el Netflix Anchío. O sea, no tienen Netflix. Y esto fue todo por el día de hoy. Nosotros los dejamos para que vayan a ver el final de Luis Miguel, y no es por spoilear, pero al final siguen sin encontrar la manera de que salgas de la casa de tus papás. Si el video te gustó, no dejes de darle manita arriba, dejar tu comentario y suscribirte para seguir viendo todos nuestros contenidos. De este lado les dejo el plug and play para que chequen el video de esta semana, y nuestras redes sociales para que nos sigan. Yo soy Omar y nos vemos la próxima semana.